Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a esta hora a través de Super Channel 12, el reportero urbano, ya estamos a 17, 17 de septiembre del 2018, bienvenidos listos todo mundo a esta hora de la tarde, usted que está en casita disfrutando de esta programación y como siempre pendientes porque ya nos tiene ahí en su memoria lo que nos va a mandar, mucha gente, oye sabes que estoy esperando a las 12 para mandarle la queja que tenemos aquí en mi cuadra, la queja que tenemos aquí en mi colonia a las 12 del mediodía la voy a mandar y bueno pues usted es el que en el día pues tiene la mejor opinión respecto a los temas que aquí tocamos y también porque no a los comentarios, a las denuncias que usted nos hace a través del centro de mensajes, a quienes ya están trabajando, quienes están ahí en las vulcanizadoras, ahí en el taller mecánico, en el restaurante, ahí en el puesto de los tacos, saludos a todos ustedes que sintonizan Super Channel 12 en los centros comerciales, ahí en el área de electrónicos, ahí en donde están las pantallas, ahí tienen el Super Channel 12, gracias, fuerte abrazo familias que están listos ya, 12 del mediodía con dos minutos y acá en el norte de Coahuila tenemos exactamente 27 grados centígrados, vámonos rápidamente con la información del pronóstico del tiempo, todo a detalle en este inicio de semana de hoy lunes, ¿hasta cuándo licenciada? ¿de lunes hasta el viernes? ¿de lunes hasta el viernes? el pronóstico del tiempo, extendido hasta cuantos días? toda la semana hay probabilidades de lluvia, pero bueno tenga ustedes pendiente esta información porque ya está lista del otro lado del estudio, la licenciada Sabrina Rodríguez González y toda la información del pronóstico del tiempo Muy buenas tardes Chavita, te saludo con mucho gusto y a todas las personas que ya sintonizan su programa El Reporter Urbano, le agradecemos bastante su preferencia, en esos momentos la temperatura ya se registra en los 27 grados para Piedras Negras, en el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy lunes la temperatura máxima alcance los 31 grados y la precipitación se mantiene en este 30% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas, las condiciones de cielo continúan mayormente nublado, para esta noche la temperatura descenderá hasta los 23 grados y la precipitación se mantiene muy mínima en este 20% solamente de probabilidades de lluvia, para el día de mañana la temperatura máxima alcanzará los 37 grados y continúa este mismo porcentaje de 20% de las probabilidades de lluvias, también le tengo toda la información de que nos espera para el resto de los próximos 7 días en específico para este miércoles se espera que la temperatura máxima alcance los 32 grados, la mínima se mantiene en los 23 y las precipitaciones no se hacen presente para este día, sin embargo para el día jueves ya alcanza una precipitación desde un 30 hasta un 50% de probabilidades de lluvia, la temperatura máxima alcanza los 31 grados y la mínima se mantiene en los 23, para el resto de fin de semana, el sábado y el domingo se espera que las temperaturas se alcancen entre los 29 grados, la mínima se mantiene entre los 22 y los 23 y las condiciones de cielo continúan mayormente nublado para el día viernes, el sábado y el domingo cambian las condiciones de cielo a parcialmente sobre las precipitaciones se hacen presentes para este fin de semana desde un 30% hasta un 50% de probabilidades de lluvia, para el inicio de la próxima semana la temperatura máxima alcanzará los 30 grados, la mínima se mantiene en los 22 y la precipitación se mantiene baja de un 30% de probabilidades de lluvia, si usted tiene pensado viajar unión americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentra en estos momentos la temperatura para San Antonio, en los 29 grados cielos mayormente nublados, para Ubalde, Crystal City, del río Ciudad Acuña, la temperatura alcanza entre los 27 y los 28 grados y las condiciones de cielo continúan nublado, para la parte norte de Coahuila, Nava, los 5 manantiales y la región carbonífera, las temperaturas alcanzan los 26 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo, para esta tarde las temperaturas máximas alcanzarán tanto para la parte sur central de Texas, como para la parte norte de Coahuila, entre los 29 y los 32 grados y continúan las probabilidades de lluvia, solamente San Antonio se encontrará despejado y la temperatura alcanzará los 33 grados. También hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, pero ya sabe que yo nunca me despido sin antes invitarle a que se comunique con nosotros a través del centro de mensajes con mi compañero Chavita, al 878-122-2222, ahí se puede estar comunicando con mi compañero durante todo el programa, con sus mensajes, ya sabe que yo regreso alrededor de la media y los 40 minutos para leerle todos los mensajes que nos hacen llegar a través de la página de Facebook, en específico en la transmisión en vivo del reportero urbano, ya tenemos aquí varios comentarios de personas que siempre nos dejan aquí sus emojis o comentarios, ya saben que nos puede dejar cualquier saludo o también alguna denuncia que quiera que nuestro reportero urbano con mucho gusto le estaremos dando lectura en unos momentos más. Es todo por mi parte, yo regreso más adelante y yo les deseo que tengan ustedes un excelente inicio de semana laboral. Muy buenas tardes. Pues ahí está la información del pronóstico del tiempo, de aquí nos vamos con los puentes internacionales, el número uno en estos momentos sí tiene tráfico, sí hay tráfico vehicular en el puente internacional número uno, sí tiene tráfico, sí tiene carga, hay tráfico vehicular en el puente internacional número uno, de aquí nos vamos al puente dos, vamos a ver el otro cruce internacional, recuerde que es lunes, aprovecha mucho, muchos aprovechan para acudir a las pulgas en el puente internacional número uno. Y el dos, cómo se encuentra el dos, sí también hay tráfico, pero en menor cantidad, menos tráfico en el puente uno, perdón, en el puente dos, que es opción para que usted cruce a la Unión Americana y el tipo de cambio, a la compra y venta, aquí la información en bajó, bajó a la compra 17 pesos con 80 centavos y a la venta 18 pesos con 20 centavos. Gracias a usted ya por sus mensajes, nos preguntan aquí, dice, buen día, ¿cómo puedo, cómo puedo o con quién puedo dirigirme para reportar a un vecino que tiene tapado el drenaje y toda el agua que usa la echa para atrás de su casa? Ya está un charco enorme y aparte de agua, el excremento que echa, dice el agua de los trastes y de la lavadora, el agua está llena de animales, el olor es demasiado y no, ni esto ha sido desde hace mucho tiempo, ahora con la lluvia es peor, ¿cómo podemos hacerle con este? Mire, ojalá y me pueda, me pueda pasar la dirección Génesis, esta persona que nos está preguntando que cómo le pueden hacer, ojalá y me pueda pasar la dirección por favor con el tema del vecino que tiene descompuesto, que tiene problemas con su descarga domiciliaria y por no arreglar este problema que tiene, por no arreglarlo se le hace fácil y todo el mugrero lo avienta para la parte de atrás, ¿no se debe? Claro que no, claro que no, porque en este caso debe de tener ahí limpio, respetar a sus vecinos, no se debe, ojalá y me pueda pasar la dirección, dice, Chavita buen día, en Prospera de la Presidencia tienen 15 días que nos traen vuelta y vuelta a toda la gente, nos traen con mentiras y la persona indicada no se presenta y le marcamos y manda buzón, le agradezco si pasas mi mensaje, por favor, gracias, es el programa Prospera, en la Presidencia tienen 15 días que nos traen a vuelta y vuelta, dice esta persona, Chavita, buenas tardes, aquí en la calle Palmito no prende una luminaria y está bien oscuro, en la calle Palmito, pero a la altura, a qué altura, por favor, dígame, en la calle Palmito, a la altura del número 300, 400 o 500, está una farola, no enciende, esta se encuentra en la calle Palmito, cruce con calle Paseos de las Mulas y la otra calle, por favor, mándeme datos correctos, ya lo comentábamos en anteriores programas, así nos lo hacía saber Cimas, que es importante que usted nos agregue datos exactos sobre el tema de las denuncias, para que Cimas vaya o no se pierda, oye, que las cuadrillas no encuentren la dirección, que usted nos reporte, oye, la calle Fulana de Tal, a la altura del número, entre esta calle y la otra, en la colonia de Tal, se encuentra un problema, y así, así, agréguele los datos, por favor, ni chava, anoche en la macroplaza, donde estaban los puestos de comida, era un río de agua sucia, la gente que vendía entre el agua sucia, y así estaban preparando los alimentos y vendiendo comida, la gente se les quedaba viendo, qué pasa con nuestra presidenta Sonia Villarreal, que no hizo nada para evitar esto, esto que te comento, mire, aquí en cuestión de los puestos, las condiciones en las que estaban vendiendo, la verdad ellos se arriesgaron a hacer este tipo de ventas, porque ellos tenían que sacar la inversión, ¿sabe cuánto les cobraron por puesto? 5 mil pesos por puesto, pero, pero, en años, en años anteriores, se quedaban una semana más o menos, una semana, un poquito más de la semana a veces, pero sí completaban la semana, y sí alcanzaban a sacar el tema de la renta del pedazo ese, en 5 mil pesos que les cobró el Ayuntamiento de Piedras Negras, ahora fueron menos días, si acaso fueron tres días, si mal no recuerdo, tres días que trabajaron nada más, y por eso el arriesgarse, oye, yo voy a vender, pues ya sabrá la gente si me compra o no, yo voy a arriesgarme a vender, porque tengo que sacarle la inversión de la renta del pedazo que contraté con el Ayuntamiento de Piedras Negras en 5 mil pesos, mire, si ustedes me quieren marcar, puede hacerlo al 7, 8, 22, 8, 15, les ponemos un rato ahí el número del estudio Génesis, por favor, déjalo un rato ahí para que la gente que nos está marcando al centro de mensajes, nos contacte vía, aquí el teléfono aquí en el estudio, dice Chavita, en la macroplaza sí, ya leí este mensaje, gracias Chavita, dice, buenas tardes, oye mijo, te mirabas muy bien de charro, el sábado 15 de septiembre, te mando saludos mi esposo, de mi parte, saludos, gracias, fuerte abrazo allá a la familia de la Colonia Suter, muchísimas gracias, saludos, dice por acá también Chavita, buenas tardes, oye, aquí en la Real del Norte, por paseo de la Revolución 902, el denaje que está en la calle, está tapado, porque todo, toda el agua del denaje está brotando y ya no aguantamos el olor, esto ya tiene 12 días, por favor Chavita, está enfrente del parquecito, enfrente del parque de la Colonia Real del Norte, frente al parque Revolución 902 en la Colonia Real del Norte, todos estos mensajes, ahí Génesis, nuestra compañera Génesis, se los está pasando ya a comunicación social, lo que tiene que ver con cimas, me puede decir los números de la lotería, si los tenemos con mucho gusto, ahorita los checamos, dice, buenos días, por favor, faltan luminarias en la Nueva Americana, principalmente en la Baja California y Miguel de la Madrid, pero en todo, en general, gracias, es luminarias en la Nueva República, principalmente en Baja California y Miguel de la Madrid, nos comentan acá también, Colonia Acoros, la calle Magnolia, es Azucena, no funcionan las luminarias, está bien oscuro, gracias, también, también se los estamos pasando con mucho gusto, lo del agua, drenaje, todo esto que tiene que ver con cimas, a comunicación social, el alumbrado público, a Felipe Pérez, directamente a su teléfono, aquí tenemos registrado su número de WhatsApp, chavita, buenos días, aquí en la calle Zonas Áridas anda un perro bravo, y si me puede mandar a la perrera, por favor, es en esfuerzo nacional, el perro desconoce a la gente y se nos echa encima, la calle Zonas Áridas, ¿a la altura de qué número? Por favor, ¿a la altura de qué número? Zonas Áridas, número tal, entre la calle esta y esta, esfuerzo nacional, le voy a agradecer que me dé el dato completo, dice, disculpa, ¿cuánto están cobrando por poner un puesto en la feria? Ahorita déjenme lo checo, pero tiene que ir directamente a donde se encuentra el comité en presidencia municipal, en presidencia municipal, pero ahorita, o puede marcar el 7, 8, 2, 66, 66. Dice, ¿cómo hace falta que ande una patrulla dando rondines, como andan bolita de jóvenes drogándose entre las calles Humberto Acosta y Miguel Alemán? ¿Qué colonia? ¿Qué colonia es? Es Humberto Acosta y Miguel Alemán, nos dice acá, también por acá nos comenta, ¿no le chavita? Dice, disculpa, ¿se puede meter un seguro del Infonavit si los daños de la casa ya están antes de que pasara lo de las lluvias fuertes? ¿Así le quiere hacer el señor que nos renta la casa? No, no, desconozco, ¿verdad? No queremos aventurarnos a comentarle un dato erróneo, puede acercarse directamente a Infonavit, dice, por acá está entre Copey y Tule, la luminaria frente a la casa del 700, así está mejor, entre Copey y Tule, la casa 728, a la altura de este número, se encuentra la luminaria. Buen día, solo para que te des una vuelta por la Escuela Carlota Guajardo, los alumnos del secto B aún no tienen maestro desde el inicio del ciclo escolar, gracias, buen día, es en la Carlota Guajardo, la Escuela Carlota Guajardo, la Escuela Carlota Guajardo, ay, no la ubico, Lalo, la Escuela Carlota Guajardo, no, la Escuela Carlota Guajardo, no la ubico, ojalá y la persona me pueda decir en dónde, en dónde, creo, 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 que es la que reubicaron de la Suter, la que está allá por el Teatro Pepe Maldonado, creo que es esa, la Carlota Guajardo, ojalá y me pueda decir si es realmente esta Escuela, y con mucho gusto vamos, dice, estoy reportando un árbol que está en la calle Dr. Roberto Gómez, Colonia Doctores, ese árbol está recargado en los cables de CFE, peligroso, ya lo reporté a CFE, pero no hacen caso, está frente a la casa número 350, gracias, y puede venir con mucho gusto, con mucho gusto también, también atendemos este reporte. Vámonos a un corte comercial, mi Lalo, antes de que agarres, sí, 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 ya lo mando, corte, ahorita volvemos. El gas más seguro es el gas natural, Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos, y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año, teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500, que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo, Conagas. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos, primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, segunda edición de 2 a 3 de la tarde, tercera edición de 6 a 7 de la tarde, todos de lunes a sábado, y también presentamos nuestras emisiones dominicales, primera edición de 9 a 10 de la mañana, y segunda edición de 6 a 7 de la tarde, Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo, Periódico Zócalo, información objetiva, veraz y oportuna, el periodismo profesional del estado de Coahuila, desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78211-32, o encuéntralo en tu punto de venta más cercano, porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Zaragoza, 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 somos todos, Zaragoza estamos listos. Todo camino tiene un destino, y este futuro que yo he decidido, es con paso firme esperando la meta, y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. ¡Viva México! ¡Viva México! Zaragoza, 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 Zaragoza. ¡Viva México! 12 del mediodía ya con 19 minutos, vámonos con la información, Gaciel. Allá en el sector de la colonia Mundo Nuevo, en el límite entre las calles, entre las colonias, perdón, Colonia Lázaro Cárdenas y Mundo Nuevo se encuentra Camino Viejo. El Moral, ahí precisamente la señora Marina Rosales Reyes reporta, fíjese, siempre dice el ayuntamiento, repórtame las luminarias, hay un departamento, hay un departamento que se llama Atención Ciudadana, ¿sí? Atención Ciudadana, ahí en la presidencia municipal. Usted llega, oiga, es que quiero reportar unas farolas que no prenden allá en mi cuadra. Mire, ahí está el departamento de Atención Ciudadana, le toman el dato, muy bien hasta ahí todo eso, muy bien, le toman el dato, su nombre, Colonia, la calle, entre calles, de donde se encuentra la farola que usted está reportando. Perfecto. De ahí, usted dice, no, y ahí le informa, no, y la vamos a pasar al departamento de obras públicas o de alumbrado público, váyase tranquilo, nosotros la reportamos, perfecto. Usted ya hizo, usted como ciudadano, ya hizo lo correcto de acudir directamente a presidencia municipal. Ya el funcionario se encargará de girar el oficio al departamento correspondiente y este, a su vez, a las cuadrillas que andan en las calles. Ese es el procedimiento. Pero, ¿qué pasa? Dice la señora Marina Rosales Reyes, hace cuatro meses reporté la farola de la calle Maclovio Herrera, cruce con Camino Viejo al Moral, la que está en la mera esquina. Hace cuatro meses. ¿Qué pasa? No han venido a arreglarla. No han venido, tal vez no tenga el presupuesto, no tengan presupuesto. Las cuadrillas hacen su chamba, pero si aquí no les dan la herramienta para atender todo el problema que hay en Piedras Negras del alumbrado público, ellos están atados de manos. No hay presupuesto, no hay balastras. ¿Qué es lo que falta para atender el alumbrado público en el municipio de Piedras Negras? Hay dinero para otros rubros, sí, pero para los de mayor necesidad, que es pavimentación, que es drenaje, agua potable, alumbrado público. Para eso no hay, para eso no hay. ¿O qué está pasando en ese sentido? Bueno, de esto nos platica la señora Rosales Reyes. Está la que se hace bien feo, mire cómo están, ahí están los baches bien feos hasta abajo y los niños no pueden ir a la tienda tampoco porque mire cómo está también. ¿Ya los que andaban aquí ya se fueron? Ya, ya se fueron, ya no le movieron nada, ¿verdad? Ya se fueron, no sé para dónde, pero pues ya no, aquí así se quedó ya. ¿Qué elección es? Es que camino dejo al Moral, pues aquí es 303 y ya sigue entre Maclovia y Herrera también. ¿Otro problema que lo de la luz? De la luz también queremos, mira, ya tenemos más de cuatro meses también, que ya hablamos a comisión, ya hablamos aquí a presidencia, atención, pero pues no, no han venido tampoco, se pone todo oscuro aquí también, tenemos miedo por los niños, más que nada por los niños, ¿verdad? ¿Cuatro meses es mucho? No han venido, así lo hemos pasado también, pero sí ya queremos que por favor nos pongan atención, ¿verdad? Y vengan a ver aquí lo de la luz y todo eso. Muy necesario el alumbrado. Ajá, sí, claro, claro que sí, porque pues, vea, este, pues está bien oscuro, más que nada, en los niños ya en las 7, 8 ya está, pero aquí todo oscuro, ya también, este, ya queremos que, vea, nos pongan atención. Gracias. Pues ahí está la información, ya ve usted, la señora Marina Rosales Reyes. Luis Reyes hizo la petición correspondiente y hasta ahorita no le han atendido. Bueno, ahí está la denuncia. Y sobre esta misma calle, sobre esta misma calle, recuerda usted que se inició una obra de cambio de tubería de la red de drenaje, sí, que fue la empresa Coconza quien anduvo trabajando en este lugar. Ellos vienen de Torreón, Coahuila, Piedras Negras, para el cambio de la tubería, ya terminaron. Ahora solamente falta la pavimentación de la calle, pero tal parece que tampoco le interesa al municipio, al ayuntamiento o si era parte del contrato que hicieron con Coconza, de que ellos, después de terminar la introducción, ellos mismos iban a echar la pavimentación o qué es lo que pasó ahí, precisamente con esta calle Camino Viejo del Moral, que hay una cuadra a la altura de los 300 que le falta la pavimentación. Hay un problema tremendo ahí con la calle y sobre todo con el tiempo de lluvia. Hay un loasal tremendo, no se puede ni caminar. Esta denuncia no la hace la señora Marisela Saucedo Vázquez. Pues no, pues nomás dejaron comenzado, ya no vinieron y necesitamos que vengan a arreglarlo, porque mire cómo dejaron, está muy mal, los carros pasan y avientan para acá el soquete y la tierra y el agua. Está muy mal, se pueden enfermar también. Que terminen la obra. Que terminen la obra, que no dejen así comenzado, porque nosotros necesitamos que caben, que terminen. ¿Las cuadras de enfrente y de atrás ya acabaron? Sí, las de frente y las de atrás ya, pero ahí se la dejaron comenzada, se olvidaron de ella. ¿Por qué? No sabemos, no sabemos por qué. ¿Qué problema les provoca a ustedes que no hayan terminado la obra? Pues tenemos que ir a la tienda y no podemos pasar. Los carros avientan el soquete para acá y cada vez que llueve se hacen más pozos, cada vez que llueve. Necesitamos que termine la obra para que los niños no puedan jugar tan bien. ¿Qué direcciones? Es Camino Viejo al Moral 312. ¿Colonia? ¿Mundo Nuevo? Gracias. Pues ahí está precisamente el tema de la petición de los vecinos de la calle Camino Viejo al Moral, allá en la colonia Mundo, Mundo Nuevo. Hay una parte que ya se pavimentó, por ejemplo, en la parte de atrás, a la altura de los 200, ya se pavimentó. Y luego, a la altura de los 400, también ya se pavimentó, ¿sí? Solamente quedó esta sola cuadra de los 300, ahí no se pavimentó. Ahí como que se les olvidó el tema de la pavimentación de esta calle, señalan los vecinos de este sector. Porque también, misma cuestión, pero la señora Sonia Margarita Rosales, la señora Sonia, dice, oye, toda el agua que baja, de allá de la parte del Mundo Nuevo, ahí por Maclovio Herrera, baja y desemboca aquí en mi casa. Y se me mete el agua al pasillo de mi vivienda. Tengo un problema serio ahí con eso. Que con el tema de la pavimentación y darle el nivel, obviamente el agua correría por toda la Maclovio Herrera. Y evitaríamos el problema que me afecta a mí. De esto nos lo dijo también en entrevista. Este, pues también que se mete toda el agua, se viene desde allá para acá y se me moja todo lo que es aquí la casa. Y siempre se queda el charqueo y luego, pues, aquí abrieron y siempre dejaron aquí, no pavimentaron la calle y siempre está, mire, todo el mugrero. Este, pues, se fueron, nomás pavimentaron los pedazos de los charqueos y aquí no, aquí lo dejaron así, toda la calle, dejaron así. O sea, nomás pavimentaron allá los pedazos que abrieron que para meter el drenaje y todo, y todo eso, la tubería. Pero así dejaron, ya tiene meses. Así que no han pavimentado la calle también. Sí, y nada más aquí este pedazo es el único que siempre dejan así. No, ya no, y les dije a uno de ellos y no hicieron caso. Y dijeron, sí, mañana y nunca, pues, nunca pavimentaron aquí para nada. Y ahí está la tienda y aquí, y aquí, o sea, los niños no pueden ni jugar porque se infectan así de lo del agua y todo. Y como está aquí bien feo los baches, digo yo, primeramente que, pues, si pavimentan la calle. Pues, que si nos venga a ver aquí, ¿verdad? La calle, porque sí, este, que pavimenta aquí la calle, primeramente. Y que se mete el agua cuando llueve. Se viene todo de allá y se mete lo principalmente, es aquí, mi casa aquí. Se mete toda, se llena, se inunda aquí siempre. Pues, ahí está otra de las peticiones en este mismo sector de Camino Viejo al Moral. Pues, ahí está lo que nos denuncian vecinos de este sector. Ojalá y llegue a oídos de las autoridades respecto a estos temas. Dice también a través del centro de mensajes, buenas tardes, Chava. Si podrían mandar un saludo a Monserrat, que está cumpliendo 15 años. Muchísimas felicidades a Monserrat. Felicidades por sus 15 primaveras. También nos mandan información con fotografías. Dice, mire, esta es mi preocupación. Las ramas de este árbol, esto es una cuadra atrás de Tilo en el fraccionamiento año 2000. Una cuadra atrás de Tilo en el fraccionamiento año 2000. No, oiga, necesita más datos. Una cuadra atrás de Tilo, una cuadra atrás de Tilo del fraccionamiento año 2000. Híjole, ahorita checamos eso. Dice, también por acá, Chava. ¿Cómo hace falta que ande una patrulla? Dice, disculpa, es la de la Presidentes 1. La de los jóvenes, jóvenes drogándose entre las calles Humberto Acosta y Miguel Alemán. En la colonia Presidentes 1. Anda los jóvenes ahí drogándose. Dice, atrás del teatro, la Escuela Carlota Guajardo. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a usted que me dice la información. Ya la ubicamos atrás del teatro. Dice, buen día. Sí, es la Carlota Guajardo la que está por, ya nos menciona aquí un centro comercial. Saludos. Chavita, ¿sabes si están contratando en Racini? Ahorita preguntamos. Ahorita preguntamos. Dice, Chavita, nomás para reportar que se están robando el agua y la luz en la calle Fuentes, Colonia González. Ya tienen más de 15 años. Ahí te encargo, por favor. 15 años en la calle Fuentes. Nos mandan el número, se roban el agua y la luz de la colonia González. También nos dice, salud, Chavita. Familia Covarrubias Martínez, que te vemos todos los días en la Doña Pura. Bendiciones para ti. Muchas gracias, familia. Salud, Chavita. ¿No sabes si van a reubicarlas de la hacienda por las inundaciones? No, mire. Difícilmente, difícilmente, en esta administración ya no se hizo nada. Si mencionaron la reubicación de las Malvinas, de las Malvinas, pero solamente se mencionó de las Malvinas, que es un sector pequeño, no son muchas familias. Nunca mencionó reubicación, ni de las haciendas, estamos hablando de la Presidente Municipal, Sonia Villarreal. Ni de las haciendas, ni de las argentinas, ni de Valle del Norte, ni del Edén. Difícilmente, en esta administración ya no hizo nada, le comento. En la siguiente administración, difícilmente, porque es una inversión muy elevada la que se tiene que hacer ahí. Una inversión muy elevada el tema de la reubicación. Si reubicaron a los de la Luis Donaldo Colosio, fue por apoyo de Ferromex. Por eso reubicaron a los de la Colosio, por apoyo de Ferromex. Si no, jamás se hubiera hecho el trámite. Y todavía quedan casas solas y vandalizadas allá en las gobernadores. Ahora, le digo, va a estar muy difícil, va a estar muy difícil que alguien le quiera entrar al tema de la reubicación en las haciendas, porque tendría que ser también el Edén, tendría que ser también Valle del Norte, las argentinas y sectores afectados por el tema de las lluvias. Vámonos a un corte comercial. Antes, le doy lectura a algunos mensajes que nos comparten. Gracias, dice, saludos a usted por comentarnos a través del centro de mensajes, chavita. Chava, dice, en la calle San Isidro, 828, ya van como dos semanas que me dejan los de la basura bolsas con basura. Yo siempre amarro y cuelgo la basura muy temprano, porque aparte, si la pones, aunque sea donde está el medidor del agua, se la llevan, no se la llevan, la cuelgo porque los animales la rompen. Por favor, diles que hagan bien su chamba. Tenía bote de basura, no tanque, bote grande, ya hasta el bote después de quebrarlo, se lo llevaron. Nos comentan aquí a través del centro de mensajes y nos mandan una fotografía donde dejaron colgadas precisamente las bolsas de basura. Le encargo las fotografías, mi estimada Génesis, para la gente que se toma el tiempo de mandarla a través del centro de mensajes, regresando, las presentamos. Salvador, buenas tardes a la audiencia de Super Channel. Ya tenemos al afortunado ganador de esta tarde aquí en Gasolineras de Gasco. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? René Rodríguez. Señor René, ¿de dónde nos acompaña? De aquí a la Colonia 2000. ¿Qué andamos haciendo por estos rumbos? Aquí andamos de pasada. Y aparte echando gas. Echando gasolina aquí. Oye, ¿qué piensa usted de estos incrementos de gasolina? No, pues es que... Si nos pegan duro, ¿no? Si nos pegan duro, ya necesitan que la bajen más de gasolina, que vaya bajando. Bueno, yo le voy a regalar un vale de 100 pesos, obviamente cortesía de Grupo Gasco, nada más tienes que decirme, pues, ¿qué te parece la calidad y cómo te atiende el personal de Gasco? Me atiende muy bien, aquí dura un poquito más, me dura un poquito más, me rinde más la gasolina. Aquí en Gasco. ¿El personal cómo te atiende? Muy bien, todo. Si te duras, ¿de verdad? Sí. ¿Estás metiendo? Bueno, pues, ¿no quieres mandarle algún saludo a tu familia, a tu mamá, a tu esposa? A mi esposa, Margarita Vásquez, a la 2000. Bueno, nosotros te vamos a hacer la entrega, para que sigas viniendo, una entrega de 100 pesos, para que también recomiendes Gasco a todos los desconocidos. Sí, que vengan aquí a Gasco, de aquí, de la Avenida Aérea de la Colegia Militar. Muchas gracias. Gracias. Échas a los de una vez. Y bueno, te voy a mostrar en estos momentos, Salvador, el precio de la gasolina, en estos momentos, los combustibles, 16 pesos con 64 centavos, la verde, y 19 pesos cerrados, la premium, que es la roja. Así es que, vengan a Gasco Gasolinera, donde se genera confianza, ahorita que no está lloviendo. ¡Gracias! En el INEGI, al igual que tú, trabajamos todos los días, conociendo el quehacer de nuestra gente. En el hogar, en tu profesión, tu desarrollo, o haciendo lo que más te guste. En tu día a día, para nosotros, cada actividad cuenta, entendiendo que tú haces la estadística. Nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Yo tuve a mi niño a los 14 años. Por ser menor de edad, fue de alto riesgo. Riesgo de que uno de los dos, o los dos, llegáramos a fallecer. No tenía el apoyo del papá de mi niño. Los ingresos no nos alcanzaban. Me alejé de mis amigos, de mis amigas. Mis estudios los detuve completamente porque ya no pude. La vida de mamá adolescente es un poco complicada. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Atención a empresarios y trabajadores. Contribución fuerte, Coahuila es. Bien, estamos de regreso. Ya nos acompañan aquí en el estudio. El honor, el honor de tenerla aquí con nosotros para platicar un tema muy interesante. Sobre todo, que toda la familia los acompañe al Teatro Pepe Maldonado. ¿Cómo está? No, no, no. ¿A dónde va a ser? Teatro del Seguro Social. Teatro del Seguro Social. Sí, Teatro del Seguro Social. ¿En el Maldonado no van a estar? No. ¿En el Teatro del Seguro Social? En el Teatro del Seguro Social a las 8 de la noche, Sentimiento Ranchero. ¿Con quién tenemos la circunstancia que nos acompaña el día de hoy? Pues Beatriz Ballesteros. La señora Beatriz Ballesteros nos acompaña para invitar a toda la gente. Claro que sí, tenemos... Sentimiento Ranchero. Así es, es el séptimo Sentimiento Ranchero que hacemos en colaboración, en coordinación, más que nada, y apoyo de Núcleo Radio Zócalo, Periódico Zócalo y Super Channel. Y ahora ya desde el año pasado tenemos al Teatro del Seguro Social que nos apoya, ¿verdad? Porque este es un evento completamente gratis, es sin... Ay, bueno, es mi teléfono. No, no, es que trae como que... Yo soy mexicana hasta las cachas. Como que trae el sentimiento ahí, Ranchero. Así es. Bien grabado. Bien grabado. Ese suena en mi celular, perdón. No, no, no pasa nada. Pero quedó bien, ¿verdad? Claro, estamos dejando desde eso. Y estamos en el mes patrio y vamos a despedir con Sentimiento Ranchero, vamos a despedir el mes patrio el día 22 de septiembre. Para la gente que nos ve ahí en casita, que dice, oye, Charita, ¿y qué es el Sentimiento Ranchero? Bueno, el Sentimiento Ranchero es música mexicana, es baile folclórico, estarán como invitados especiales el baile folclórico Apango, que nos presenta este año, van a ser tres cuadros con cambios de vestuario, tenemos cambios de vestuario, estará también un cantante, hombre invitado, Manuel Serrato, que también canta música mexicana, pues yo también canto la música mexicana, vamos a divertirnos, vamos a gritar Viva México, vamos a desahogarnos con nuestra música, porque es una terapia, es una terapia. La música mexicana es una terapia, yo no sé para los demás, pero a lo mejor otra música, pero yo creo que la música mexicana levanta muertos. Desde el momento en que la escuchas, levanta muertos. De verdad, de verdad que sí. Y hasta quieres en ese momento un caballito. Exactamente, así es. Sí, el joven que va a estar con nosotros cantando se llama Emanuel Serrato. Sí. Es un muchacho joven, canta muy bonito, los invitamos, es gratis, es hecho para todos ustedes. Aprovechenlo porque yo nada más voy a hacer 10 sentimientos rancheros. Este es el séptimo, nos faltan tres. Tres. Así es que tienen... ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta? No, la entrada es libre, totalmente libre. No cobramos, es sin fines de lucro, es... ¿Por amor al arte? Así es, es para apoyar, para fomentar, para lo que es la cultura y nuestras tradiciones de nuestro México. ¿A qué horas? Es a las 8 de la noche. Mira, ahí está, mira. Sí, sí, ahí está. Teatro del Seguro Social. Teatro del Seguro Social, 8 de la noche. 8 de la noche, vaya. 22 de septiembre. Así es. 22. 22 de septiembre, tenemos cambios de vestuario, el programa dura aproximadamente dos horas porque en esta ocasión, el ballet Folkórico Pango nos va a presentar tres cuadros. Es sábado. Es sábado. Es sábado. Sí, tenemos cambios de vestuario. Por ejemplo, ¿usted qué canta? Pues yo canto muchas canciones. No, no, sí, pero dígame las que voy a interpretar ahí. Bueno, bueno, una de las canciones que voy a interpretar son Eres Divino. Hay una baladita que puse por ahí también. ¿De quién? Eres Divino. Ah, pues es de, ay, ¿de quién va a ser? De Juan Gabriel, claro que sí. Quizás mañana. Quizás mañana. El que reque, de, de, creo que es de José Alfredo, creo que es de José Alfredo. Ajá. Tengo, tengo una norteñita ahí que se llama Siempre te voy a querer, de calibre 50. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe, te voy a ser tuya. Claro. Cálmate, Salvador. Y luego, pues también tenemos este, el gallo de oro, no me dejes nunca, cariño, la reina es el rey. No es de nada más. Este, pues elito lindo, viva México, viva quien sabe querer. Oye, y con ese sentimiento que interpretan las, ¿me puedo llevar una nalguera? Sí, llévese todo lo que quieras. ¿Me puedo llevar una nalguera o no? ¿Qué es eso? ¿No sabe qué es una nalguera? A ver, no, perdón por mi ignorancia. Híjole. Son unos. Ah, oh, oh, de, de, de. Sí, sí. No, no nos dejan en el teatro. Pero acá, por debajo del agua. Bueno, si hay escondidillos. Así estaba un amigo mío el año pasado, por acá, por abajo. Sí, porque de repente. En la bolsita. Ya con la, lo que usted me está interpretando en estos momentos, con la nalguerita, mire. Y la de te quise olvidar. Acá bajito. La de te quise olvidar. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver, volver. No, no, sí, sí, sí. Pero es, es una canción muy bonita también. Es de, es de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Sí, quizás mañana es de Juan Gabriel. Pues invitados todos, eh. Invitados todos los que le quepan. Aprovechen, aprovechen ahorita. Al teatro del Seguro Social. Teatro del Seguro Social. Ocho de la noche, 22 de septiembre. Y, aparte, bailable. ¿De qué regiones? Bueno, va a bailar del estado, del estado de Jalisco. ¿De Jalisco? Es, es un cuadro del estado de Jalisco. Son tres cuadros. Sí. Dedicados a Jalisco. Y el primero es el clásico Jalisco, ¿verdad? Y luego sigue el ranchero Jalisco. Y luego sigue Gala Jalisco. Gala Jalisco. Es un, creo que ellos ya presentaron algo de esto ahí por el grito el día 15 de. Que a lo mejor mucha gente no lo vio porque, porque pues llovió y. Pero estaba la transmisión de Super Channel y ahí todo. Sí, yo los estuve viendo ahí a todos. Muy guapos, bien vestidos, bien bonitos, bien guapos todos. Pues bueno, ahí está la invitación. Próximo, 22 de septiembre. Que es el sábado. Ocho de la noche. Entrada libre, totalmente libre. ¿Cuánto dura más o menos? De ocho, ¿qué? Aproximadamente entre una hora cincuenta, dos horas. Dos horas. Hay cambios de vestuario y todo. Fíjense nada más, son dos horas, de ocho a diez. Póngale, diez, diez y media. Sale bien entonado de ahí y de ahí se va. Sí, pues le sigue, le sigue. Sí, pero en la casa. Pero en la casa, acuérdense del alcoholímetro. En la casa, sí, y otra vez, escuchando música, escuchando. Vamos a despedir, a disfrutar el mes, el mes pasado. El mes pasado. A seguirle hasta el día último. A seguir. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Ojalá y así está mucha gente. Me gusta haber estado aquí. Se vaya a desestresar un rato. Sí, sí, es una terapia el cantar. Para mí es una terapia, fíjate, porque lo hago de gratis. ¿Pero qué quiere decir? Que lo hago porque me gusta, porque me ayuda. Se va con la señora, con la novia. Así es, muchas gracias. Llévese ahí a una compañía y con todo el sentimiento ahí a flor de piel. Y quien quiera cantar, yo les pongo ahí el micrófono. Vamos a cantar las canciones juntos y bajo con ustedes. Vayan, disfruten. Oye, señora Beatriz, yo quiero cantar con ustedes. Ahí vamos. Súbase. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Vamos a disfrutarlo. Claro. Vamos a disfrutar. Claro que sí. Apapacharnos todos juntos ahí en esta bonita velada que va a ser el próximo sábado. Mexicana. Netamente mexicano. Exactamente. Sentimiento ranchero. Que como México. No hay dos. Eso. Definitivamente. Muchísimas gracias, señora Beatriz. Muchas gracias a ti. Muy amable, gracias. Gracias. Corte comercial, no le cambien. Regresamos con Sabrina. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-382-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. El comité organizado convoca a la ciudadanía a instalar un stand en la Feria de Piedras Negras 2018, que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 7 de octubre, para participar con la venta de comida, bebidas, artesanías, exposiciones y ventas menores. Informes en las oficinas de fomento económico y turismo de la presidencia municipal. O llamar al 878-111-4932. Todo listo. Ya no hay pendientes. Señor, habló su esposa y preguntó que si había ido a pagar el recibo del agua. Hoy es el último día. No. Mi mujer me va a matar. Permítame el recibo, jefe. Y no se preocupe. Simas ahora ya cuenta con dos acuamáticos. ¿Acuamáticos? Sí, son dos cajeros automáticos que funcionan las 24 horas. Ya no hay pretextos, paga ya, evita cortes. Simas ya cuenta con automáticos. Simas es de todos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos por ejemplo aquí nuestra amiga Fabi Moncada que nos manda sus likes, también a Rosy Arzola que nos manda unos ojitos que nos está viendo, a Norma Leticia que nos dice también hola, le mandamos un saludo con mucho gusto, tenemos a Rosita Gómez que también nos manda sus likes, muchísimas gracias, a Marcelino que nos manda una carita ahí de sorprendido, tenemos por acá a Germán Rodríguez, uno de nuestros fieles seguidores que constantemente nos saluda y nos manda ahí un mensajito siempre a través de todas las transmisiones de todos los programas, le agradecemos bastante y les manda un mensaje, le damos un saludo hasta allá hasta Ubalde, tenemos por acá a Mayra que nos dice saludos a mis princesas Jessica Gutiérrez y Jocelyn Gutiérrez que todos los días los vemos y les agradecemos por mantenernos informados día con día, Dios los bendiga, también Mayra es una de nuestras fieles seguidoras Chavita y siempre nos está comentando y siempre nos deja ahí su comentario y saludo para sus niñas Jessica y Jocelyn Gutiérrez, ella, ¿qué era? ¿qué nos dijeron que era BLEH? era de la hacienda o algo así, ¿de la qué? ajá, ándale, Jacín ya lo dijo, ¿escuchaste? ¿de qué era? de Barrio La Hacienda Barrio La Hacienda así es, ella nos comentó, le preguntamos aquí en vivo y ella nos contestó luego ahí en la transmisión en vivo, ¿te acuerdas? sí, es cierto, ya me acuerdo sí, un saludito para ella hasta allá de la hacienda tenemos por acá Rodolfo Ramírez que nos dice, buenas tardes Chava, nada más te comento que te la pasaste el día del grito tapándote la panzota con el sombrero, bájale a los tacos, te comentan Chavita ay Roberto, ay Roberto brujo, brujo del latino Chava, ¿era para eso? no, 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 no ¿cómo crees Roberto? para nada, saludos a Roberto se llama Rodolfo Rodolfo Ramírez oye Rodolfo, en todo está mi hermano, menos en misa saludos, un fuerte abrazo a Rodolfo un saludo para él, gracias por dejarnos tu comentario tenemos por ejemplo aquí a Odín Cabazos que se ha unido ahí, nos está viendo aquí en la transmisión le enviamos un saludo, tenemos a Noel de la Cruz que nos manda también sus likes a Juan Arias González que nos dice buenos días mi gente, solo quiero comentar que estuvo muy bien el desfile militar gracias por transmitirlo bueno, feliz inicio de semana, pronto visitaré Piedras Negras, quiero ir a la feria regional de esa área, nos comenta pues un saludo y gracias, ahí te esperamos por acá, vengase, vengase Piedras Negras así es, después de cuánto no tenemos feria de cuánto chaval, imagínate después como de que serán Jaciel, 5 años, 6 6 años más o menos que no tenemos feria más o menos 6 años, más 8, 8 años más o menos, pues bastantito y hay que disfrutar, hay que venir y que la gente de fuera venga también a disfrutar la feria de aquí de Piedras Negras y que se mantenga que se mantenga, que si en esta administración se volvió a reiniciar con este festejo con esta oportunidad de disfrutar a nosotros como negropetenses este tipo de espectáculos que se mantenga durante la otra administración claro que sí, esperemos que sí bueno y aparte, y aparte sí es cierto Sabrina, si van a asistir a una feria porque va a haber de todo va a haber de todo y también va a haber bebidas embragantes pero que la gente se comporte eso es lo más importante que la gente se comporte que no ande haciendo sus panchos porque aparte es familiar vamos a llevar a nuestros hijos y aparte que puede haber accidentes Chavita, hay que tener mucho cuidado con eso porque también van niños, van jóvenes y de todo y pues hay que hay que tener muchísima precaución mira, porque te comento esto que pasó en Sabinas Sabina ¿qué pasó para ella? hoy, hoy en la madrugada a las 3 de la mañana aproximadamente mataron a un joven en la feria de Sabinas de un navajazo ay no, qué triste en la feria de Sabinas sí, ya la feria se tiñó de rojo la feria de Sabinas mataron a un joven 3 de la mañana de una puñalada ay no, qué triste noticia Chavita no tenía conocimiento de ella por eso, por eso te comento la gente que va a asistir a la feria de Piedras Negras compórtese por favor compórtese sí, pues le invitamos a que tomen mucho cuidado con este tipo de cosas pues ya sabe que van a ir muchas personas muchos niños y pues tratemos de que sea un ambiente 100% familiar esperemos que como quieran las autoridades de aquí de Piedras Negras pues tengan mucha vigilancia en cuanto a las personas que van a entrar que haya chequeos y todo eso exactamente bueno, seguimos con los saluditos Chavita tenemos por acá a Víctor Velásquez que nos manda una carita de enamorado tenemos a Heidi González que nos envía saludos un saludo para ellos tenemos a Lilia Suárez que nos manda también un saludo a Juan Carlos a Juan Carlos que nos manda también hola les saludamos con mucho gusto tenemos a Beto que también nos manda sus likes a René que también nos deja por ahí su like tenemos a Juan Arias que nos dice nos deja un comentario de ya está y una manita así nos deja ahí su comentario gracias a Juan tenemos a Rolando Treviño que nos deja también sus saluditos tenemos a Dolores perdón Guadalupe que nos dice estás bien guapa Sabrina bueno, muchísimas gracias por su comentario le enviamos un cordial saludo tenemos también a Alejandra Peña que nos manda ahí unos ojitos tenemos a Gloria que nos dice un saludo para Natalia Pineda y a su hermanito Junior que siempre los ven de su abuelita Gloria Mayen nos comenta pues un saludo para ellos muchísimas gracias por estar viendo su programa Dolores también nos deja una carita ahí de corazoncitos y ya por último tenemos a María Belmares que nos dice saludos Chavita de parte de la familia Rivera Belmares de la Villarreal nos comentan saludotes a la familia a la familia ya en Villarreal así es muchísimas gracias a todas las personas que nos dejaron sus comentarios el día de hoy ya saben que mañana nuevamente el día martes regresamos para leer todos los mensajes sus saluditos las denuncias que nos dejen aquí en las transmisiones en vivo del reportero urbano muchísimas gracias y ya saben que nos encanta interactuar con ustedes les deseo yo que tengan un excelente inicio de semana laboral gracias Sabrina de nada Chavita muy buenas tardes buenas tardes y agradezco también le mando un fuerte abrazo y saludos a la señora Mirna allá en la colonia Guillén gracias por todas las facilidades en el tema de los trajes que exhibimos ahí precisamente tanto en la muestra gastronómica como en el día del evento del día del grito saludos y gracias señora Mirna muchas gracias por esas facilidades hacia un servidor ya nos vamos ya nos vamos quede usted con la mejor información de Telezócalo Vespartino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!